Ok, 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 bien, si, invento el track, saco de la marra, si, bien Invento el track porque siento el rap, sé entonar, que mal ejemplo das, sale del compás Me complace ver el contraste entre tuyos como NBA y ACB Me complace ver que en BDA se lo puede acceder, inventa el ajedrez, que encaje bien El rap está sediento, hambriento, en los huesos, que va a ser de él, yo lo alimento Con mierda aquí se queda en el intento, con miedo a arrepentirte, yo del miedo me arrepiento No puedo desmentirte, este juego está desierto Con miedo a arrepentirte, yo del miedo me arrepiento No puedo desmentirte, este juego está desierto Lens, no papers, rhymes like skyscrapers, in the wax scene, they don't even know what the fuck rap means Times have changed, now, raps bleed, times have changed, now, raps bleed Las ratas sangran, sí, es una nueva época Os quito las ganas de tocar, vais de déspota Os hago explotar, es M-M-Beat, sí Nenes temen mi shit, les oyes resoplar Me dan pena, son hormigas y sin antenas Viví más ágil como panteras Por eso, suena grande como Pablo Escobar Os hago estorbar, estáis en grado preescolar Así que comencemos, aquí los haters comen suelo Si no saben yo lo enseño, no rapean como yo ni ensueño Es normal que se me tome en serio ¿Cómo? Es normal que se me tome en serio No he escrito shit, sacado de la manga shit Mad man shit Mad man shit Mad man shit Now, raps bleed Mad man shit 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 Mad man shit